No me queda más que perderme en un abismo de tristeza Lágrimas, no me queda más Y apuntar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más sin tu regreso y sería una imposibilidad Y esto que no es amor, loco y niegas lo que dicen que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque eso sí fue el amor En mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Y vuelo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma De que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello